Hola novatetes, aquí estamos en una review de Minecraft 1.12.2 Este mod es bastante pequeño, hay que admitirlo Y se instala con forje y eso no lo voy a enseñar a instalarlo ni a descargarlo porque no me apetece Y este mod es tan interesante y tan bonito Mira, esto es lo único que añade a este mod, son ores densos Es decir, en este ore te puede tocar más, más que un solo ore O varios como es en el caso del lápiz lazuli que no entiendo por qué no lo puse O la redstone Voy a picar nada más dos bloques para que vean la comparativa de cada ore Y ya está todo, así que aquí más o menos estoy en la comparativa de cada uno Aquí he conseguido dos, aquí he conseguido uno Y por ahí voy dejando las comparativas mientras voy diciendo que en el caso de la redstone Este no tiene propiedad de redstone, es decir, no brilla Porque la redstone, si no lo sabían, el ore brillaba, muy poquito pero brillaba El ore, el dense ore no brilla, no tiene esos efectos de brillar Ahí tienen las comparaciones Y vamos a ver donde, si se ha generado, no Que aquí ya puse un sitio donde se ha generado Es bastante, se nota bastante, hay que meterlo porque yo voy picando por aquí Y bueno, aquí yo ya he hecho mis cositas Y por aquí se nota mucho que esto es un ore denso y esto no Así que suscríbanse, denle like, síganme en mi Twitter que ahí es donde publico completamente todo Y chao Y me morí Y chao Y chao Y chao Y chao Y chao ¡Gracias!